Música Antes de existir a Chile Emprende, las personas que querían emprender o que querían mejorar su negocio tenían que acceder a la oferta del Estado a través de las páginas web de las instituciones o simplemente acudir de una en una para que les dieran respuesta. Música Yo creo que ahí fue lo primero, darnos esa confianza de que lo que estábamos haciendo era posible hacerlo. Aparte que lo que se demoró en formar la empresa fue en un cuantos media hora. Media hora. Media hora. Sí. Cada mentoring que hubo para mí me sirvió para atacar diferentes puntos como súper específicos de los problemas que necesitábamos nosotros resolver como empresa. Música A pesar de que uno tiene una trayectoria muy larga, también se van generando en el tiempo cambios y necesidades que hay que ir atacándolas rápidamente y mejorándolas y eso yo creo que es súper importante. Cuando nace Chile Emprende, esto se convierte en una ventanilla única, donde las personas que quieren emprender o que quieren mejorar sus negocios acuden al centro, son atendidos por un asistente de atención al cliente que recibe su demanda o su inquietud y es derivado por un ejecutivo que le entrega una orientación completa e integral respecto de todo lo que el Estado y también algunos actores públicos pueden aportarle para levantar esa idea de negocio o mejorar ese negocio. Bueno, mi trabajo en realidad era un desafío diario justamente por los distintos emprendedores o distintas empresas que venían con problemáticas puntuales de acuerdo a cada uno de sus negocios. Me encontré con emprendedores y empresarios, de los cuales el mayor porcentaje puede ser más emprendedores. Sin embargo, los empresarios también necesitaban asesoría, pero en un área más específica. Bueno, la gente se va muy satisfecha y nos dicen, no puedo creer que este centro haga esto, siempre anduve buscando un lugar integral donde nos apoyen y no nos estén dando botes por todas las instituciones y estamos muy agradecidos por el apoyo que si bien nosotros veníamos, nos dicen los clientes, a pedir financiamiento, hoy día nos vamos con algo mucho más importante quizás, que es toda la información para orientar el negocio e incluso dicen, tenía mi modelo de negocio mal planteado y lo más probable es que quizás esto hubiera sido un fracaso y hoy día con la asesoría de ustedes puedo orientarlo de la manera correcta. Al día de hoy y tras casi dos años de trabajo, podemos decir que tenemos 3.000 usuarios al mes de julio. De esos 3.000 al menos el 30% está en Natales, 50 y algo por ciento en Punta Arenas y el resto se divide en las comunas más pequeñas como Puerto Huile, Porvenir y las comunas rurales de las otras provincias. Yo creo que sin Chile Emprende nosotros íbamos a lo mejor a lograr nuestro objetivo, pero no en tres años, a lo mejor ir a hacer mucho tiempo más. Realmente yo no quería postular, pero fue muy bueno y preciso, al callo, certero, que es lo más importante, excelente y excelente profesional, así que muy agradecido. Y eso fue lo que nos destacó como Chile Emprende, que era el darle una respuesta integral a las personas respecto a qué tenían que hacer para emprender su negocio. Lo que Chile Emprende entregaba a la gente era lo que más te daba ganas de seguir trabajando. Al ver a la gente que viene, y muchas veces me tocó también atender público, la gente se iba satisfecha con lo que uno le decía. El programa Chile Emprende nació buscando entregar herramientas a los emprendedores que no tenían una asesoría directa del Estado. Esa cobertura la hemos logrado y que hoy, más que nunca, queremos resaltar lo relevante de su labor. Solo agregar que Magallanes es una tierra de oportunidades y que los emprendedores y empresarios sigan tras su sueño, porque hay muchas cosas por hacer en Magallanes y en Chile. Gobierno de Chile